Es decir que ha sido un poco una lectura, un currículum presentado y que reúne una de las cosas que he venido haciendo en los años y que tiene que ver con una carrera que no es, digamos, tan brillante como la de los invitados que me han precedido pero que vamos a tratar de llevarla un poco, de utilizar esta experiencia para ayudarlos a entender algunas cosas que probablemente tienen como duda o como aspiración, que es realizar, construir relatos cinematográficos audiovisuales Bien, a pesar de que aquí es el narrativo audiovisual hoy día vamos a hablar más que el narrativo audiovisual vamos a conversar acerca de cuestiones tecnológicas fundamentales que tienen que ver con los nuevos tiempos que estamos viviendo con la transición tecnológica que en pleno 2008 estamos viviendo y que creo yo es importante que entiendan porque si bien es cierto, Natalia ha hecho una visión sumamente amplia de lo que es la producción cinematográfica y de las posibilidades reales de colocar una película en un mercado hay algunas consideraciones técnicas que podrían contribuir para que esta tenga mayores posibilidades una de ellas es evidentemente el costo y los costos son ahora una cuestión fundamental debido a que cada película tiene una serie de cuestiones previas que resolver y a nosotros que somos de una generación anterior nos ha costado mucho intentar hacer a gusto es una demostración de lo que se puede conseguir con talento y resolviendo algunas cuestiones técnicas fundamentales para poder hacer una película y bien, creo que lo que les importa sobre todo es saber cómo hacer una película bajo costo Natalia seguramente les ha resuelto esa respuesta por el lado de la producción yo voy a tratar de contribuir un poco por el lado técnico los aspectos tecnológicos en ese momento casi todo el cine que se está produciendo en el mundo termina siendo básicamente proyectado en una película de 25 milímetros en una sala de cine porque hay una infraestructura instalada mundial que tiene un alto costo evidentemente y porque respondía a los requerimientos mínimos que la técnica tenía para una proyección en una gran pantalla no es cierto es decir, se necesitaba resolver cuestiones fundamentales para mantener el atractivo de la imagen esto sigue siendo en el soporte fílmico fundamental es decir, los 35 milímetros blando y negro o color sigue siendo la forma ideal de presentar un relato cinematográfico en términos de calidad pero en ese instante ya se están produciendo algunas alternativas fundamentales algunas de ellas tienen que ver con la proyección digital que Natalia citó, creo yo, muy adecuadamente es decir, generar estos circuitos cinematográficos el soporte digital que creo que son la alternativa ideal pero no son los únicos digo yo, es decir, todavía existiendo una infraestructura instalada de muchas salas de cine con proyección de 35 milímetros en película creo que vamos a poder ver qué opciones hay el primer tema es el siguiente ¿cómo hacemos para nuestro cortometraje o nuestro largometraje colocarlo en una sala de cine? en este momento, en el Perú, la única alternativa básica y fundamental excepto las pequeñas salas en el tema tenemos el cinematógrafo y alguna otra sala que proyecta en DVD básicamente son soporte fílmico pero como llegamos a soporte fílmico ya sabemos que los costos del laboratorio son sumamente altos y es un proceso sumamente complejo si bien en el Perú tenemos algún laboratorio que puede hacer este trabajo con mediana calidad todavía sigue siendo de alto costo y todavía tenemos que recurrir a espacios externos para procesar la película entonces, en el proceso necesitamos ver cómo convertir nuestro material a 35 milímetros ¿por qué? porque la alternativa en este momento es rodar el video digital ¿correcto? producir todo digamos, desarrollar toda la etapa organización y post antes del filmado 35 en video digital y las alternativas para esto son innumerables lo importante es, creo yo que entiendan que antes de este proceso lo importante es tener un buen guión una buena historia una dirección de arte adecuada y una serie de elementos que pueden determinar la calidad de la película fuera del formato que usamos hablando del formato en concreto vamos a decir que en el cine en ese momento podemos ver películas rodadas con equipos muy baratos equipos de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares hemos visto alguna algún trabajo de los Salvini por ejemplo para la pantalla grande hecho en una cámara de 4 mil dólares y hemos visto trabajos hechos la última película de Pacho Lombardi rodadas en video digital HD de alto costo entonces creo yo que tienen que hacer me parece que lo fundamental es que entiendan cómo funciona el video preparado para cine para eso hay que entender y voy a bajar un ratito porque necesito este proyectar podemos proyectar la imagen de aquí vamos a un poquito distinguir las características del video esto parece parece un poco complicado de leer pero no lo es tanto si ustedes notan en la zona más pequeña de aquí en la zona inferior pueden ver los distintos tamaños o resoluciones que la imagen tiene de acuerdo al formato de video utilizado ¿correcto? entonces aquí tengo entendido que ustedes trabajan en el miniDB oDB que es un formato muy manejable muy práctico que tiene como característica un bajo costo y una practicidad enorme prácticamente en cualquier institución educativa e incluso en algún digamos a nivel casero podría trabajar en este formato ¿correcto? luego de eso tenemos los formatos que van hacia arriba las 720 líneas en señal progresiva luego las 1080 líneas también en señal progresiva luego lo que también tenemos 2K y 4K que es el formato digamos de más alto costo hasta hoy en video digital bien entonces eso tiene que ver con la cantidad de información que la imagen contiene mientras más información contenga la imagen luego esto siendo elevado a película 35 para proyectarla en una sala de cine vamos a entender que mientras más alta la calidad que utilicemos mayores posibilidades de fidelidad de la imagen vamos a tener es decir la cantidad de solución de información que la imagen contiene va a favorecer la fidelidad de la imagen original con su registro en video y luego filmado en cine entonces estas ventajas perdón estas diferencias tienen que ver también con los costos los costos en realidad no están definidos del todo ¿por qué? porque cada año aparecen nuevos equipos aparecen nuevas opciones que permiten que rodemos una película con distintos con menos costos ok esto es lo que le llaman el digital super 35 milímetros la película ¿fuió rodada en Super 16? ¿tu película? 35 35 milímetros bien entonces si ustedes miran van a notar que la calidad más alta sigue siendo la cinematográfica todo el material registrado en 35 milímetros es el de más de mayor calidad sin embargo cuando hablamos ya de los entornos digitales podemos ver que ya estamos llegando a alcanzar una fidelidad muy similar a la calidad del cine ¿correcto? esto que están viendo aquí es una cámara aunque parece de cine porque tiene digamos todo el arreglo de exposición de cine con su Foucault y todas las características de óptica y etc en realidad es una cámara de video es una cámara que acaba no acaba de ser lanzada tiene dos años de haberse desarrollado se llama Red One correcto y es una cámara que ha reducido los costos a una cuarta parte respecto a una cámara similar pero bien entonces esta cámara que ya hay algún algún peruano que está trayendo una para acá un amigo de nosotros Guayo Cayo está en ese momento en Los Ángeles comprando asistiendo a una charla para poder usarla adecuadamente tiene como precio alrededor de 16 mil dólares me parece en ese instante ¿ya? y bueno no estoy vendiendo esta cámara por si acaso lo que estoy haciendo es explicar un poco que los costos han bajado muchísimo una cámara similar tiene un costo de mercado de 100 mil 90 mil dólares en promedio entonces esto es una reducción significativa tiene una resolución bastante alta una resolución que está muy muy cerca de la resolución no se habla de resolución del cine de la fidelidad en imagen de la película de 35 milímetros entonces ¿por qué? ¿por qué es importante esto? porque evidentemente mientras más nos acerquemos al video en términos de realización por su practicidad porque podemos ver al instante el material por una serie de condiciones que el video aporta como digamos como por cuestiones prácticas podemos decir que llegar a una calidad similar como vemos ahí no es algo tan difícil ni tan distante ahora bien estamos hablando siempre del nivel de producción profesional ¿no es cierto? a lo que aspiramos todos nosotros es el nivel de producción profesional lo cual implica un costo más alto siempre sin embargo podemos decir que en algunos de estos formatos que ahora son muy frecuentes están presentes en muchos equipos nuevos los estamos acercando a los niveles más altos ¿qué recomiendo yo para un proyecto cinematográfico de cualquiera de ustedes que puede ser personal o colectivo? lo que recomiendo es que se haga un estudio de los recursos técnicos que se tienen en el lugar donde se va a hacer y o buscarlos digamos cercanamente si en Trujillo hay un parque de cámaras suficiente como para elegir una buena estoy seguro que con eso pueden desarrollar un proyecto cinematográfico adecuado lo importante es saber en qué formato se mueven y para qué les sirve el equipo y sobre todo pensar en cuál es el mercado al cual están aspirando qué espacios de exhibición tienen es fundamental creo yo saber qué espacios de exhibición tienen qué mercado al cual aspiran es el digamos el que está disponible y en relación a eso puede asesorarse y diseñar su producción en relación a un formato en este caso de video sí estoy en la pregunta grabando en la pregunta en la pregunta en un formato HD se puede convertir por ejemplo hay cámaras Sony y BANA Sony que graban en formato HD que son pequeñas que cuestan 4.000 3.500 HDB HDB entonces grabar en esta resolución que es 1080 2024 de ahí lo puedo convertir a 35 milímetros el tamaño ideal para pasarlo de nuevo a película o no te ya hay cuestiones de fondo importantes tu pregunta y creo que es correcta porque de hecho ese es el tema que estamos hablando cuando se habla de formatos ¿no es cierto? tú has aclarado de hacerlo de cámaras de 4.000 dólares etcétera esas cámaras normalmente ruedan a 720 o 1080 como ves ahí ¿correcto? y tienen una realidad suficientemente buena como para video pero hay una cosa fundamental si basada si piensa digamos empujar esta imagen y compartirla gracias